Hola, ¿cómo están? A partir de este sábado ya está disponible en todas las parroquias y capillas de Montevideo la nueva edición del quincenario Entre Todos. Si antes de ir a comprarlo querés saber cuáles son los contenidos más destacados, te invito a ver Compacto Entre Todos. El retorno del acto cultural San Felipe y Santiago significó una jornada de festejos pero también de reflexión. Nicolás Albertoni, Carmen Haciaín y el padre Daniel Kerber trataron diferentes aspectos del tema de la paz. Este domingo se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente y la iglesia no está ajena al cuidado de la casa común. Esto se debe a que en el año 2015 el Papa Francisco publicó la encíclica Laudato Si y desde ese momento varios movimientos y organizaciones eclesiales han fomentado la pastoral ecológica. Del 22 al 26 de junio tendrá lugar en Roma el décimo encuentro mundial de las familias y la iglesia de Montevideo estará muy bien representada. Conversamos con Gustavo Rodríguez que junto con su esposa se encargan de la pastoral de las familias en Montevideo. Hace unos días se realizó en el Colegio Seminario la Asamblea Diosesana Presidional que significa un nuevo camino hacia el sínodo de 2023. En Entre Todos podrás acceder a un resumen de los temas que se trataron en este encuentro. Y siguiendo con otras noticias te cuento que la iglesia uruguaya celebró a su primera santa. En la Catedral de Montevideo tuvo lugar la Santa Misa de Acción de Gracias por la canonización de la Madre Francisca Rubato. San Pablo y Lea se unen para seguir anunciando el Evangelio. La tienda arquidiocesana comenzó a representar a la editorial San Pablo en Uruguay. Muchas gracias por acompañarnos. La próxima edición del Quinceney Entre Todos sale el sábado 18 de junio en el día que vamos a celebrar la fiesta de Corpus Christi. Y como siempre lo podrás encontrar en tu parroquia más cercana. Nos vemos en 15 días. ¡Gracias!